Una marcha más, tres años, del primer Ni Una Menos, nos deja un saldo negativo de 871 mujeres muertas en estos tres años y seguimos reclamando que el Estado se haga presente, que realmente ponga en marcha políticas públicas que ayuden a erradicar la violencia hacia las mujeres y hoy puntualmente Ni Una Menos por abortos clandestinos. Bueno, ¿se concentraron en la plazoleta de las dos ciudades y marcharon hasta aquí? Nos concentramos en Carlos Sache y Avenida del Trabajo, en el Monolito, dimos un pequeño recorrido y marchamos hasta la iglesia y vinimos hasta la plaza. Acá vamos a decir algunas palabras a las agrupaciones y las personas que quieran e intervenciones artísticas. Belinda, bueno, lo que tiene que ver con una multisectorial que apoya en distintos sectores, distintos gremios de la sociedad, desde Aten se suma. Sí, desde Aten nos venimos sumando desde la Secretaría de Género, desde el 8M, bueno, y en todas las movilizaciones que tienen que ver con la denuncia contra el gobierno, contra el Estado, ante la falta de financiamiento, que en este caso es la política de salud que implica a la mujer. Sabemos que el femicidio termina siendo el último eslabón de una larga cadena de prevenciones y eso tiene que ver el Estado, que nos va a estar garantizando. Cuando hablamos de violencia contra las mujeres, también tenemos que hacer hincapié en la educación sexual integral en las escuelas, como así también, digo, es una educación para poder decidir. Cuando hablamos de anticonceptivos de calidad, tiene que ver con el vaciamiento que se viene generando también en salud pública. Entonces, cuando hablamos del aborto, termina siendo una instancia en donde hay una cadena de prevenciones que se tiene que garantizar y es el Estado el responsable. Entonces, cuando hablamos de aborto legal, seguro y gratuito, es una demanda de hace bastante tiempo, porque 12 años durante el kirchnerismo se viene discutiendo, entonces hoy queremos que sea una realidad. Y este 13 de junio, donde se va a discutir en el Congreso, queremos que se legalice el aborto para que no sigan muriendo mujeres, que son las pobres las que terminan muriendo. Somos las pobres las que terminamos muriendo, porque sabemos que quienes cuentan con obra social o tienen otra situación económica, nadie se entera. Entonces, realmente los números de abortos clandestinos siguen apareciendo y en este caso el aborto existe, lo que queremos y denunciamos en este caso, queremos que se legalice para seguir, en este caso, denunciando al gobierno de que siguen muriendo estas mujeres, pero realmente con el aborto legal sabíamos que esto no podría seguir sucediendo. Entonces, desde ese punto, nos hacemos presentes también desde Aten, sabiendo que el 90% de las docentes son, en este caso, mujeres. Pero por otro lado, esta consigna, digo, del ni una menos, contra la violencia, contra los femicidios, tiene que ver también contra el FMI, que es en este caso, al momento que nos pone el gobierno de Macri, este proyecto de ajuste contra la clase trabajadora, sabiendo que somos el 70% de los pobres, somos las mujeres. Entonces, contra el FMI y por otro lado, contra el ajuste y los tarifazos, que en este caso el gobierno pretende que la clase trabajadora tengamos que dar respuesta y es el gobierno el que la tiene que garantizar. ¿Continúa el tratamiento en el Congreso hasta el día de, digamos, que se trate, ya que se vote y demás? ¿Van a seguir con estas marchas? ¿Tienen prevista alguna más? Nosotros consideramos que es necesario visibilizar y concientizar a la comunidad de la importancia que tiene la legalización del aborto. Cuando nosotros lo planteamos y lo exigimos, tiene que ver con la defensa, digo, de las mujeres que siguen muriendo en la clandestinidad y como un pequeño sector, digo, de las clínicas, ya sea un pequeño sector político, se sigue enriqueciendo a costa de la vida de las mujeres. Cuando hablamos de violencia, también tenemos que considerarla. Asimismo, la precarización laboral a la que se exponen muchas de las mujeres, tanto de Cutralcó y Plaza Agúdico, que tiene que ver con los planes sociales, con los plus, también forma parte de la violencia contra las mujeres. Nosotros denunciamos porque, obviamente, tienen que tener trabajos en blanco, obra social, seguro de vida, y no lo están teniendo. Entonces, cuando hablamos de violencia, tenemos que abarcar todas las instancias y la denuncia va contra los gobiernos y contra el Estado, en donde no lo están garantizando tienen que dar respuesta. Y eso implica que lo financien y no la sigan vaciando tanto educación como salud pública. Gracias.